Perdona Televisa, Ricardo Peralta se disculpa en vivo por decir en La Casa de los Famosos que no le debe nada a la empresa. Ricardo Peralta fue el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 2024 y tras ver los momentos en donde despotricó contra Televisa mientras estaba en el programa decidió disculparse. Fue durante una entrevista para Cuéntamelo Ya, donde las presentadoras le mostraron algunos clips, entre ellos uno en donde después de un posicionamiento con Arat mencionó Es amigo de todos, lo pensé, pero dije ¿Miedo a alguien le tengo? No. ¿Le debo algo a alguien allá afuera? No. De igual manera, enseñaron otro instante en donde Peralta arremetía contra la televisora fuertemente. Sé lo protegido que está Arat en la empresa, pero me vale. Yo nunca he tenido miedo. No tengo miedo a nadie y si ofendía a alguien en la televisora, sepan que no me importa. Ya solo quiero irme a mi casa. No quiero estar aquí. Puntualizó. Tras revivir dichos momentos, Ricardo se tomó unos minutos para mostrarse arrepentido y retractarse de lo que dijo. Una disculpa a la televisora del mensaje anterior donde decía que no le debo nada a nadie, sí le debo la invitación. La verdad es que aprovecho este espacio para decirle a Televisa gracias por invitarme a las personas que confiaron en mí, señaló. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.